Hola, estamos en la cascada de Tajor y ahora estamos solas se oyeron unos gritos, no sé si son animales o personas más bien serán personas la vegetación es muy bella el agua rojita, te metes dentro y te ves el cuerpo de color naranja el sendero venía de allí y gire por allí Estefanía, que salía tu culo solamente di algo para la cámara estamos en una cascada de Tajor y ahora, no nos asistéis porque me he puesto un poco de crema despido la conexión hasta la próxima parada hasta luego